y mi compasino ¡Cosmocidad! ¡Vamos a cubrir el arte del muñete! ¡Vamos a que nos salen las bases de frente! ¡Y si nos bajamos, machos! ¡Rosbajamos! 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 ¡Nos bajamos! ¡Alta guacha sola y los guachos acá! ¡Ok! ¡Vamos a ver, machos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡La rueda! ¡La rueda! ¡La rueda! ¡La rueda! ¡La rueda! ¡Se mueve! ¡La rueda! ¡Se mueve! Ju, 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 su. Si esta la sola. Ju, ju, ju. Ju, 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 ju. Quien tiene? No se mueve, se mueve, se mueve! Se mueve, se mueve, se va, no hay korra! Ju! leverage. Y su. Guardio, guardio. Y travesito sobre la unión. Las manos arriba. Las manos arriba. Las manos arriba. Las manos arriba. Cadera, 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 cadera. y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno ¡Y un dos, seis! Ahí va, conchichos ¡Primerito! 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 ¿Y ese es el hijo? Vamos las singas de negro Las singas de negro Al centro Las singas de negro Al centro, al centro Al centro, al centro Lo mal, lo mal No, 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 no Eso Y esto es Y esto es ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Adentro de la rueda! ¡Es muy lleno! ¡Es muy lleno! ¡Es muy lleno! ¡Vamos! ¡No quiero que te perdones este! ¡Está cortado! ¡Está cortado también! Aprovechenlo porque este paso te dice ¡Un, dos, tres! ¡Sup! ¡Ya se ha dejado! ¡Al fin este paso! ¡Hay temperature nada de la rueda ¡ya es! ¡Et si acá se deja una rueda! ¡Sup! 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 ¡Query! ¡Suscríbete!